Hey que tal personitas de youtube Bienvenidos sean a este nuevo video en el cual no va a ser un video como cualquiera Este va a ser mas que nada un pre especial Pues porque eh pues ya llegamos a los 600 suscriptores ayer en la noche Y yo me quedé así como de wow 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 tranquilo viejo Porque llegaron bastante rápido osea fue de repente se los prometo Osea yo estaba checando el canal como siempre y de hecho ya cuando vi ya teníamos 601 Y yo así de wow 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 salieron de las rocas Pero ya saben yo estaba super expaciado super feliz Y la verdad pues eso me hizo me hizo muy darme cuenta de que estamos creciendo muy rápido Y la verdad eso me encanta me gusta que pues a ustedes les gusta el contenido El último video que subí en este día nada más que ha pasado ya casi rebasa la anterior a su predecesor Y eso es muy increíble de verdad Así que muchísimas gracias de todas maneras este video no trata del especial como tal Este es un pre especial supongo que así le pondré al video En el cual me pues nada más lo único que quiero es que me hagan sus preguntitas Ya que el especial me lo dio de idea Faber Jurado mi amigo Faber el que es Paul Jurado aquí en Youtube Me lo dio de idea en un chat así que básicamente ese sería el especial Un preguntas y respuestas así que básicamente aquí quiero que me dejen en los comentarios pues Todas las preguntas que tengan al respecto sobre mí o sobre el juego etcétera etcétera Todas las preguntas que se les ocurra pueden hacérmelas Ya saben las preguntas que vean repetidas o que ustedes tengan la misma pregunta Solo denle a like a la persona que lo puso Ya que de todas maneras si me ponen la pregunta repetida pues tomaré la primera que he visto Para pues no estar repitiendo preguntas y preguntas Así que si ustedes ven una pregunta que me quieran hacer O si se les ocurre otra pues me la ponen Solo chequen que en los comentarios no esté Y eso sería básicamente todo amigos La verdad eso es un pre especial como les digo Y no se desesperen por los saludos En este no hay pero porque es un video rapidísimo Para que me puedan preguntar más que nada No para darle los saluditos Ya que les dije a mi no me gusta poner saluditos en los videos que son super X Así que en el siguiente video que salga No sé si vaya a ser el zapador o el ya directo el del especial Pues se los voy a poner así que solo díganmelo Y pues eso es todo amigos Muchísimas gracias por todo De todas maneras yo les estaré dando los respectivos agradecimientos Y nos vemos en el próximo video Adiosito ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!